Yo soy Florencia Cuenca, soy una mexicana inmigrante que se mudó a Nueva York alrededor de hace ocho años. Broadway en Spanglish es un proyecto que nació de la necesidad, donde agarramos las canciones de Broadway que todo mundo se sabe, las más famosas, las mezclamos con el Spanglish, que es ahora un lenguaje que todos hablamos, y las arreglamos con ritmos mexicanos, latinos, mariachi, ranchera, bolero, salsa. Tú ya te sabes Let It Go de Frozen, pero nunca la has escuchado en Spanglish, entonces escucharla en Spanglish es como que ¡ah caray! Let It Go, Let It Go, so you're with the wind and sky, let it go, let it go, no me dirán llorar. Mi papá era comediante en México, entonces desde chiquita, desde los tres años, fue la primera vez que yo pisé un escenario y de ahí dije yo no me bajo. Florencia no está sola en este proyecto, su esposo Jaime Lozano es el compositor de esta fusión musical. Broadway in Spanglish refleja la experiencia de los inmigrantes y responde a la creciente demanda de la representación latina en la cultura estadounidense. Lo que me doy cuenta en sí es que hay un hambre por la representación de nuestras culturas. Realmente falta trabajo para latinos, para inmigrantes en esta ciudad, entonces con mi esposo empezamos a crear proyectos, entre ellos Broadway en Spanglish. Esta pareja ya está viviendo su sueño, combinar su amor por los ritmos latinos con su pasión por los musicales de Broadway, creando una fusión única que honra a la diversidad cultural. En Activista Media celebramos el Hispanic Heritage Month, contando historias que impactan. Escríbenos en los comentarios la tuya.